Soy Apango reporta una reducción en los decesos por COVID-19, si lo informó el alcalde del municipio, Juan Pablo Álvarez. El edil señaló que de continuar la tendencia durante noviembre, las estadísticas podrían retornar a la normalidad. 124 fallecidos en general y gracias a Dios de COVID-19 bajamos de 23 confirmados que tuvimos en septiembre, bajamos a 7. 7 confirmados nada más de COVID-19 fallecidos para el mes de octubre. Creo que es una baja bastante considerable también, nos llena de mucha alegría, de mucha satisfacción. El alcalde Juan Pablo Álvarez pidió a la población continuar con las medidas de bioseguridad para mantener bajo control los casos de coronavirus en ese municipio. Soy Apango.